Últimamente hemos estado viendo como los grandes videojuegos, por alguna que otra razón, se están retrasando. Sin duda, esta octava generación de consolas ha estado llena de polémicas, no solo por eso, sino también por otras cosas que pueden ser aún más molestas que el retraso de un videojuego. Pero en este video no me enfocaré en esas cosas, sino como leen en el título, en el retraso de los videojuegos. Cuando un videojuego se retrasa, normalmente suceden dos cosas. La primera es que el usuario se enoja muchísimo, sobre todo si es un juego triple A, y eso es debido a que quieren jugar el juego pero ya. También están las personas que son conscientes y dicen, está bien, que se retrase, seguramente ahora el juego será mucho mejor. Y es que ese tipo de personas son las que tienen razón, porque se siente pésimo jugar un videojuego que uno le tiene muchísimas ganas, y que al final sea una completa basura llena de errores imperdonables que harán que la reputación de la saga, de la editora y la desarrolladora se vaya a la basura. Solo porque lanzó un juego muy mal optimizado, con unos gráficos pésimos, y porque creó unas expectativas demasiado altas que para nada cumplió. Todos esos errores se pueden reparar si el juego en cuestión se retrasa, por lo que viéndolo desde esa perspectiva, el retraso de un videojuego no es tan malo que digamos. Hay un título que tiene unas expectativas por las nubes y que se volvió a retrasar hace poco tiempo. Estoy hablando de la segunda entrega de Red Dead Redemption. El juego primeramente iba a salir en otoño del año pasado, luego se dijo que iba a llegar en la primavera de este año, y el último retraso como dije pasó hace poco tiempo, ya que se confirmó que el juego saldrá el 26 de octubre de este año, si no se retrasa otra vez. Rockstar es una desarrolladora que se ha ganado su respeto con relación a eso, sobre todo en esta generación de consolas, donde hemos visto como muchos de sus juegos se han retrasado. Pero eso de los retrasos no es nada nuevo, y mucho menos se estrenó en la octava generación de consolas. Si se fijan, eso está pasando desde el salto a las tres dimensiones y los polígonos, donde los videojuegos se fueron haciendo cada vez más complejos. Por ejemplo, hay un juego que duró muchísimo para salir a la venta, porque tardó en llegar más de 10 años respecto a la fecha inicial que tenía prevista. Estoy hablando de Prey, juego que se puso a la venta en 1995, bueno, que se anunció en 1995 y que se lanzó en 2006. Este es otro juego que tardó bastante en llegar, incluso más que el anterior, ya que su presentación fue en 1997 y se lanzó en 2011. Por último, no hay que olvidar el espectacular The Last Guardian. Si recuerdan, ese muy esperado juego fue anunciado en 2009 y se lanzó en 2016. Hay otro juego que debemos echarle un ojo, porque de seguir así, seguramente se acercará a The Last Guardian. Estoy hablando de Kingdom Hearts 3, juego que fue anunciado en 2013 y en pleno 2018 no se ha puesto a la venta. No se sabe cuándo llegar ese juego, pero lo más seguro es que falte bastante tiempo para que disfrutemos de la entrega número 3 de Kingdom Hearts. Tal vez muchos de ustedes se están preguntando a qué se debe esto, y tengo que decirles que la creación de un videojuego no es algo que se hace en uno o dos días. Es un proceso creativo muy difícil, que implica cientos de personas que están haciendo todo lo posible para crear un videojuego, y donde los contratiempos y cambios en el desarrollo son constantes. Sí, sé muy bien y entiendo que ustedes tienen razón en enojarse, porque están desesperados por jugar su videojuego favorito. Pero también, ustedes deben ser conscientes que si el juego se retrasa no es para mal, es para mejorar muchísimo el juego, para que ustedes no se decepcionen, y sobre todo, para que puedan disfrutar cada segundo y minuto del videojuego, sin que lleguen a aburrirse. Como dije, en esta generación de consolas hemos visto como el retraso de los videojuegos ha estado a la orden del día. Por ejemplo, tenemos Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport, el juego de Zelda que se anunció en 2014 y se lanzó en 2017. Cyberpunk 2077 es un título que fue anunciado en 2012, y en pleno 2018 no se sabe casi nada del juego. Ni No Kuni 2 es otro juego que se retrasó. Crackdown 3 es un título que también se anunció hace varios años, y no se sabe si llegará en este año. Es una lástima que un videojuego se retrase, pero hay algunas desarrolladoras que son muy serias, o sea, que anuncian un juego y a los pocos meses ya lo ponen a la venta. Tal es el caso de Bethesda, que anunciaron Fallout 4 en junio del 2015 y se lanzó en noviembre del mismo año, siendo todo un éxito en ventas. Tal vez pase lo mismo con la entrega número 6 de The Elder Scrolls, que lo anuncien y a los pocos meses lo pongan a la venta. La nueva entrega de Tomb Raider, según parece, también saldrá al poco tiempo de anunciarse. También hay algo que es incluso peor que el retraso de un videojuego, y eso es la cancelación. Duele mucho cuando estás esperando con muchas ganas un videojuego, y ese juego se termina cancelando. Eso pasó con el muy esperado Scalebound, título que tenía hypeados a todo el mundo, y que por alguna que otra razón se canceló. Por eso les digo que es mejor que un juego se retrase, a que se cancele, o que llegue con muchos errores, que son en la mayoría de los casos, imperdonables. Eso es todo amigos, este tema de los retrasos en los videojuegos de la octava generación de consolas, puede ser demasiado largo. Y me tomaría horas y horas hablando de esto sin parar, porque este tema tiene muchas entradas, y cada entrada tiene un tema diferente. Así que bueno chicos, espero que el video les haya gustado de principio a fin. Y nada más, nos veremos en el próximo. Adiós, adiós. Adiós.